En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar. Oh Señor, ante Ti mi Dios, me presento humildemente en la presencia de Jesucristo y me someto a Tu poder. Te pido que me fortalezcas y me revises con Tu fuerza. Ahora, me pongo las armas divinas para resistir los ataques del mal. Estoy de pie con la verdad atada a mi cintura, vestido de justicia como una coraza. Siempre sostengo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Me pongo el yelmo de la salvación y empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, quien fue crucificado, muerto y resucitado, reprendo y hago callar a todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, el subsuelo y el infierno. En esta poderosa oración, me conecto con la divinidad para que me proteja de las influencias negativas que podrían afectar mi vida y mi alma. Me someto al poder de Jesucristo y fortifico mi posición contra los ataques del mal. Revestido de verdad y justicia, estoy preparado para enfrentar todas las adversidades que se me presenten. Al abrazar el escudo de la fe, estoy protegido de las artimañas de fuego del maligno, que busca debilitarme y desviarme de mi propósito. Al tomar el yelmo de la salvación, estoy protegido en mi mente, manteniendo la certeza de mi redención en Jesús. Y finalmente, empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentar todas las batallas espirituales. Reconozco que no estoy luchando contra seres humanos, sino contra fuerzas de espíritus malignos en los cielos. Por eso pongo toda mi confianza en Ti. Encuentro guía, fuerza y poder para resistir las influencias negativas que me rodean a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo crucificado, ato y hago callar a todos los espíritus que buscan hacerme daño. En esta oración, declaro mi confianza en el poder divino para romper hechizos, maldiciones y chismes. En lugar de abrazar toda la energía negativa que se vuelve contra mí, encuentro protección y liberación a través de mi conexión con Dios. Señor mi Dios, en este momento te entrego todas las situaciones en las que he sentido el peso de los hechizos, maldiciones y chismes, así como toda la energía negativa que se ha dirigido en mi contra. En el nombre de Jesús, pido romper con estas influencias y liberarme de su dominio. Busco la paz celestial, sabiendo que eres el Dios poderoso que gana todas las batallas. Equípame con tu armadura y fortaléceme con el Espíritu Santo, para que pueda resistir y vencer toda influencia negativa que se levante contra mí. En el poderoso nombre de Jesús, declaro la ruptura y anulación de todos los hechizos, maldiciones, chismes, envidias y energías negativas que han afectado mi vida. Rechazo estas influencias, disipo toda oscuridad y traigo renovación y sanidad a mi vida, permitiéndome caminar en rectitud, amor y perdón, para que pueda ser un canal de bendición para otros, aún frente a la adversidad. Señor, me rindo completamente a ti, encomendando todas mis preocupaciones, temores y ansiedades en tus poderosas manos. Te pido que purifiques mi corazón y mi mente, renovándome por completo, para que pueda ser transformado por tu amor y gracia, disipando la energía negativa y reemplazándola con tu paz y alegría. Te alabo Dios fiel, porque sé que escuchas mis oraciones e intercedes por mí. Gracias por tu protección y liberación. Señor mi Dios, en esta oración, declaro y proclamo el poder del nombre de Jesús sobre todas las áreas de mi vida. Hato y silencio. Cualquier influencia maligna que pueda estar presente, sellando con la sangre preciosa de Jesús el aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, el sueño y sus frutos. Como todo lo que me rodea, subterráneo e infernal. En el nombre de Jesucristo, rechazo y prohíbo que cualquier espíritu inmundo, reuniones de grupos satánicos, emisarios o cualquier ser relacionado con ellos, causen daño, venganza o daño a mí, a mi familia, amigos o cualquier persona con la que entremos en contacto. Pone una barrera protectora sobre nuestros hogares. Amado Dios, en esta oración me pongo ante ti con humildad y total entrega. Encuentro guía, fuerza y poder para resistir las influencias negativas que me rodean a través de tu palabra y el nombre de Jesucristo crucificado. Hato y hago callar a todos los espíritus que buscan hacerme daño, declarando confianza en tu poder divino para romper maleficios, maldiciones y chismes. Encuentro protección y liberación a través de mi conexión contigo, encontrando renovación y sanación en mi vida. Confío en ti, Dios poderoso, para que coloques una barrera de protección sobre mí, mi familia, mis amigos y todas las personas con las que entre en contacto. Que nuestros hogares estén resguardados y protegidos. Equípame con tu armadura y fortaléceme con el Espíritu Santo para resistir y vencer todas las influencias negativas que se levantan contra mí. Vamos a rezar. Oh Señor, ante ti mi Dios, me presento humildemente en la presencia de Jesucristo y me someto a tu poder. Te pido que me fortalezcas y me revises con tu fuerza. Ahora, me pongo las armas divinas para resistir los ataques del mal. Estoy de pie con la verdad atada a mi cintura, vestido de justicia como una coraza. Siempre sostengo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Me pongo el yelmo de la salvación y empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, quien fue crucificado, muerto y resucitado, reprendo y hago callar a todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, el subsuelo y el infierno. En esta poderosa oración, me conecto con la divinidad para que me proteja de las influencias negativas que podrían afectar mi vida y mi alma. Me someto al poder de Jesucristo y fortifico mi posición contra los ataques del mal. Revestido de verdad y justicia, estoy preparado para enfrentar todas las adversidades que se me presenten. Al abrazar el escudo de la fe, estoy protegido de las artimañas de fuego del maligno, que busca debilitarme y desviarme de mi propósito. Al tomar el yelmo de la salvación, estoy protegido en mi mente, manteniendo la certeza de mi redención en Jesús. Y finalmente, empuño la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentar todas las batallas espirituales. Reconozco que no estoy luchando contra seres humanos, sino contra fuerzas de espíritus malignos en los cielos. Por eso pongo toda mi confianza en ti. Encuentro guía, fuerza y poder para resistir las influencias negativas que me rodean a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo crucificado, ato y hago callar a todos los espíritus que buscan hacerme daño. En esta oración, declaro mi confianza en el poder divino para romper hechizos, maldiciones y chismes. En lugar de abrazar toda la energía negativa que se vuelve contra mí, encuentro protección y liberación a través de mi conexión con Dios. Señor mi Dios, en este momento te entrego todas las situaciones en las que he sentido el peso de los hechizos, maldiciones y chismes, así como toda la energía negativa que se ha dirigido en mi contra. En el nombre de Jesús, pido romper con estas influencias y liberarme de su dominio. Busco la paz celestial, sabiendo que eres el Dios poderoso que gana todas las batallas. Equípame con tu armadura y fortaléceme con el Espíritu Santo, para que pueda resistir y vencer toda influencia negativa que se levante contra mí. En el poderoso nombre de Jesús, declaro la ruptura y anulación de todos los hechizos, maldiciones, chismes, envidias y energías negativas que han afectado mi vida. Rechazo estas influencias, disipo toda oscuridad y traigo renovación y sanidad a mi vida, permitiéndome caminar en rectitud, amor y perdón, para que pueda ser un canal de bendición para otros, aún frente a la adversidad. Señor, me rindo completamente a ti, encomendando todas mis preocupaciones, temores y ansiedades en tus poderosas manos. Te pido que purifiques mi corazón y mi mente, renovándome por completo, para que pueda ser transformado por tu amor y gracia, disipando la energía negativa y reemplazándola con tu paz y alegría. Te alabo Dios fiel, porque sé que escuchas mis oraciones e intercedes por mí. Gracias por tu protección y liberación. Señor mi Dios, en esta oración, declaro y proclamo el poder del nombre de Jesús sobre todas las áreas de mi vida. Hato y silencio. Cualquier influencia maligna que pueda estar presente, sellando con la sangre preciosa de Jesús el aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, el sueño y sus frutos. Como todo lo que me rodea, subterráneo e infernal. En el nombre de Jesucristo, rechazo y prohíbo que cualquier espíritu inmundo, reuniones de grupos satánicos, emisarios o cualquier ser relacionado con ellos, causen daño, venganza o daño a mí, a mi familia, amigos o cualquier persona con la que entremos en contacto. Pone una barrera protectora sobre nuestros hogares. Amado Dios, en esta oración me pongo ante ti con humildad y total entrega. Encuentro guía, fuerza y poder para resistir las influencias negativas que me rodean a través de tu palabra y el nombre de Jesucristo crucificado. Hato y hago callar a todos los espíritus que buscan hacerme daño, declarando confianza en tu poder divino para romper maleficios, maldiciones y chismes. Encuentro protección y liberación a través de mi conexión contigo, encontrando renovación y sanación en mi vida. Confío en ti, Dios poderoso, para que coloques una barrera de protección sobre mí, mi familia, mis amigos y todas las personas con las que entre en contacto. Que nuestros hogares estén resguardados y protegidos. Equípame con tu armadura y fortaléceme con el Espíritu Santo para resistir y vencer todas las influencias negativas que se levantan contra mí. Con gratitud y fe, concluyo esta oración, confiando en tus promesas y en la certeza de que tú eres el Dios que vence todas las batallas. En el nombre de la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.